Bueno, dile si querés, vamos con la cámara que usted mande para ver esta imagen. Tiene que ver con matrimonios arreglados. Esto es en Pakistán. Más allá de que es una cuestión cultural, quizás a uno le puede chocar, la nota va en el sentido de por qué están aumentando, que es lo que le está contando el videografo. ¿Por qué vuelven a darse los matrimonios arreglados, casan a niñas con personas mucho más grandes? En este caso, no solamente por una cuestión de tradición, sino también por algunas familias por desesperación. ¿Y desesperación acompañado por qué? Por lo que ya es lamentable y es evidente en distintas partes del mundo. Es el efecto del cambio climático como está pegando en las familias que prácticamente no tienen recursos. Eso genera que se arreglen cada vez más matrimonios entre niñas y adultos, algo que distintas ONG y organismos de derechos humanos estaban buscando frenar. Bueno, ante el impacto en la economía del cambio climático, lo que era también una tradición, se vuelve lamentablemente en un negocio. Yamila es una niña pakistaní de 14 años. Pensó que su vida mejoraría cuando le dijeron que iba a casarse. Pero su matrimonio arreglado con un hombre que tiene el doble de su edad no trajo la prosperidad que le habían prometido y ella esperaba. En Pakistán, la tasa de matrimonios infantiles había disminuido en los últimos años, pero los organismos de derechos que trabajan en el país advierten que otra vez los casamientos adolescentes están en aumento debido a la inseguridad económica producida por el cambio climático. El monzón de verano que se extiende entre julio y septiembre es vital para los medios de vida de millones de agricultores y la seguridad alimentaria. Sin embargo, el cambio climático está haciendo que estas lluvias sean más intensas y prolongadas, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y daños a los cultivos a largo plazo. Muchas aldeas todavía no se recuperan de las inundaciones del año 2022 que sumergieron un tercio del país bajo el agua, desplazaron a millones de personas y arruinaron las cosechas. Esta devastación llevó a un nuevo fenómeno conocido como las novias del monzón. Las familias buscan cualquier medio de supervivencia. El primero es entregar a sus hijas en matrimonio a cambio de dinero. Entonces, después del cambio climático de enfermedad, los números de 1 año han sido 45 de casas. Las casas en una ciudad. Son de 200 ciudades que han sido más importantes. Las casas de 300 casas en el año pasado, los últimos meses, 15 de casas hubieron. Los hijos estaban, los niños se convirtieron a la mejor. Los niños se convirtieron a la mejor, los niños se convirtieron a la mejor, los niños se convirtieron a la mejor. Los niños se convirtieron a la mejor. Cuando una niña se casa, la familia recibe unas 200.000 rupias pakistaníes, alrededor de 720 dólares. Una suma que es considerable para ellos en una región en la que la mayoría de las familias sobreviven con aproximadamente un dólar al día. Nahab Ali se casó a los 14 años en el año 2022. Pensó que su futuro sería próspero, pero ella, su marido y su bebé de seis meses apenas tienen para comer. Las aldeas de esta región están devastadas. Los campos de arroz que antes eran verdes ahora son estériles y no quedan peces en el agua contaminada. El matrimonio infantil sigue siendo común en las zonas agrícolas de Pakistán, un país que ocupa el sexto lugar en el mundo en número de niñas casadas antes de los 18 años. UNICEF había informado de avances significativos en la reducción del matrimonio infantil en Pakistán, pero los eventos climáticos extremos volvieron a poner en riesgo a las niñas. Se estima que el aumento fue del 18% en la prevalencia de matrimonios infantiles, lo que equivale a borrar cinco años de progreso. Metab estuvo a punto de ser casada cuando tenía 10 años. Su joven padre se había quedado sin nada por las inundaciones. Afortunadamente, la intervención de una ONG logró posponer la boda y Metab fue inscripta en un taller de costura, lo que le permitió ganar un pequeño ingreso mientras continúa con su educación. Cada vez que llegan las lluvias del monzón, la joven se siente abrumada por el temor de que su matrimonio arreglado también se avecine. ¡Suscríbete al canal!